Como complemento a la visita oficial a México, no se ha querido que acabara el año cernuda sin un homenaje en la tumba del poeta que falleció en 1963 aquí en México de Efe, a donde había llegado en su particular exilio. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Inmensa nostalgia invade mi pensamiento! ¡Y al verme tan soñista! Donde yo solo sé a memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos. Donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres. Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo. Disuelto en niebla ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido. México supone para él ese reencuentro con la vida. Porque él, después del exilio de 1938, había trabajado en universidades inglesas. Primero en Glasgow, en Cambridge, en Londres. Luego se trasladó a Estados Unidos. Y para él, todo ese sistema de vida era un poco deprimente. Porque suponía lo que él llamó en el poema El Ruseñor en la piedra, la pesadilla del mundo práctico, del mundo anglosajón. Y cuando él viene a México, se reencuentra, en primer término, con el idioma. Y algo quizá más importante, con unas raíces vitales, con una sensualidad, que él hasta entonces había echado de menos. Entonces, me parece muy, muy significativo que él empiece a escribir las prosas de variaciones sobre tema mexicano en el año 1950. Y ahí, justamente en esas prosas, se ve lo que significaba ese reencuentro con la Andalucía. Esa Andalucía universal de la que, por ejemplo, Federico García Lorca había hablado también al llegar a la Habana desde Nueva York en el año 1930. Yo creo que Cernuda experimenta una sensación muy similar. Y, además, también es un renacimiento vital, porque él aquí se enamora. Y eso se nota en las prosas de variaciones sobre tema mexicano y, sobre todo después, en los poemas para un cuerpo. Yo creo que todos los españoles, al menos de izquierda, y desde luego yo como socialista, y diría que todos los españoles de bien, deberíamos de estar eternamente agradecidos a la acogida que México hizo que el presidente Cárdenas y que los mexicanos hicieron, no solamente muchísimos españoles anónimos que habrían perdido la vida en los campos de concentración europeos, sino especialmente de esa pléyade de intelectuales que formó nuestra edad de plata y que formó, de alguna manera, todo el parámetro intelectual y yo diría que artístico del que todavía, de alguna manera, vivimos en España. Este es un agradecimiento inmenso. Entre esos estuvo Cernuda. Eso no tiene palabras. Eso significa la memoria que no podemos perder los españoles cuando nos sentimos cerca de los mexicanos y cuando tenemos que seguir recordando que muchos de ellos pudieron acabar haciendo su obra en su idioma y recreándose en su propio idioma, algo imprescindible para un poeta, escucharlo cada día alrededor para poder seguir creando, pues eso fue lo que México le dio a Cernuda. Le dio a Cernuda y le dio a otros. Estas cosas, aunque pasen muchos años, no pueden pasar del agradecimiento del corazón. Yo creo que de todos nosotros. Inesperadamente a este homenaje se suma alguien que conoció a Cernuda, Paloma Altolaguirre, hija de los autores malagueños Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, en cuya casa vivió el sevillano. Fueron muchos recuerdos. Fueron muchos años. A sus años más felices. Muchos recuerdos cotidianos y pequeñitos. Nunca los recuerdos son nada importantes. No son la vida cotidiana de todos los días. El comer, el irse así. Paloma Altolaguirre, emocionada, trata de recordar que entre estas tumbas del Panteón Jardín se encuentran, olvidada, los restos de otra de nuestras voces líricas, de otro de nuestros grandes poetas del exilio, Emilio Prados, y finalmente, buscando, la encuentra. Una lápida clara con solo un nombre y unas fechas. Una lápida rota y florecida por un matorral de romero. En mi pago hay un árbol que del olvido se llama, donde van a consolarse, Vidalita, los moribundos de la...